No vas a volver, mi corazón sufre, llora y se lamenta Y a veces pienso que se me va a desprender Y yo le digo que el mundo da muchas vueltas Que por mi cuenta hay mucho por recorrer Por culpa de las caricias, llorando pasó las noches Se me humedecen los ojos, al ver a este corazón no poderse ni valer Con el paso de los días mi dolor se hizo más fuerte una vez Se me alejía cuando me llevo un papel Pero ella que decía que ya tenía otro querer Y la alegría de los periodistas volvió a desaparecer ¡Y que viva Venezuela! ¡Gracias! 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 Con esto ya.